Hola amigos, ustedes se habían dado cuenta que todas las ciudades están planeadas en base a los carros y no tanto en base a la gente Esto limita un poco los lugares por los que puedes transitar ya sea a pie o en la patineta o en la bicicleta Y como la ciudad está totalmente adaptada a los coches, pues obviamente todos, tengas carro o no, sabes las reglas, sabes por donde debes de conducir Sabes como dar vuelta, en que carril tienes que ir, donde estacionarte y donde no Digo, la mayoría de la gente en México no respeta estas pinches reglas tan sencillas Pero en general toda la gente sabe donde van los carros, por donde tienen que ir, por donde deben de transitar Y te sabes las reglas básicas de no estacionarse, de hacer alto, etc Y entonces aquí es donde me pregunto, si ando en longboard, por donde tengo que transitar Las reglas de los carros se aplican para la longboard o que tipo de reglas aplican para este sistema de transporte Que no está listado como un transporte en ninguna ley Pero bueno, vamos a dar una vuelta y a investigar un poco En internet hay muy poca información al respecto de este tema Y de hecho, la razón por la que no hay tanta información es porque a la verga Es porque no está regulado el uso de las longboards o patinetas como medio de transporte Más bien la Secretaría de Transporte lo cataloga como un vehículo de apoyo peatonal Lo que quiere decir que no es un vehículo como tal, pero sí sirve como un apoyo para el peatón Entonces por lógica, si es un vehículo de apoyo para el peatón Tienes las mismas responsabilidades que un peatón normal Entonces tienes que seguir las mismas reglas casi casi de alguien que anda a pie Puedes andar por la banqueta, pero la velocidad máxima permitida para que alguien no te la haga de pedo Es de 10 km por hora Obviamente no vas a saber cuánto equivale a 10 km por hora Pero pues más o menos a la velocidad que vengo yo Es como lo permitido que puedes andar arriba de una banqueta, de un camellón Y yo lo que siempre le digo a la gente es que esto es muy peligroso O sea, parece que no, pero es muy peligroso La gente que anda a pie no piensa Sobre todo cuando van en el celular y así Ellos van pues en la banqueta, no tienen por qué andarse preocupando De que tú los vas a atropellar en tu batireta o bicicleta Entonces, si vas a circular por la banqueta Sí se puede y sí lo puedes hacer Pero sí se recomienda que vayas a una velocidad muy tranquila Prácticamente sería como ir caminando solamente con un poco Un pequeño empujón extra Entonces, si por donde andas patinando No puedes usar la calle o no tienes una ciclovía cerca Más o menos La velocidad a la que tienes que andar para que no se vuelva peligroso Y no te pueda parar un policía, me imagino Pues es más o menos hasta que vengo hoy Vienes un poco más rápido que alguien caminando Pero no lo suficientemente rápido para avanzar mucho Ok, lo que muchos hacemos es utilizar calles grandes para transportarnos Porque son un poco más rápidas Y obviamente te llevan más rápido a otros lugares Están un poco más lisas, puedes circular mejor Pero pues obviamente se vuelve muy peligroso ir a un lado de los carros Pero hay ciertas calles Ciertas calles que tienen preferencia para bicicletas No quiere decir que obviamente Toda la preferencia la llevas tú en tu bici o en tu patineta Pero sí Tenemos que educar a los automovilistas A que debe haber un poco de conciencia Si vengo en este carril Pues sí espero Si esperas un poco de respeto Aunque sea respetar metro y medio De distancia entre ti y el carro Para que no te pegue el coronavirus O que no te atropelle Claro, esta cultura está muy arraigada Aquí en México Pero sí hay Y sí hay gente que trata de respetarla un poco Sigamos por este camino Tanto a los carros Respetar las zonas preferenciales para la bici Y darte tu espacio Y cuando andas en patineta o bicicleta También como nosotros Respetar un poco a los coches también Ellos traen una responsabilidad muy grande Te pueden matar mucho más fácil De lo que yo podría matar a uno si choco con él Entonces si vas a circular Por alguna calle normal Tratar de que sea siempre por la zona preferencial Si por alguna razón te vale madre Y aún así quieres andar en una calle grande como esta En plena hora pico Pues mi recomendación es que te trates de ir por la orilla Siempre pegado a la banqueta del lado derecho Jamás intentes ir por el carril principal Yo sé que sí puedes Pero eventualmente alguien va a salir más cabrón que tú Y te va a echar el carro encima Me ha pasado muchas veces por eso Por eso lo sé Y pues igual que cuando ves responsabilidad como de peatón Si decides manejarte como si fueras un carro Un carro Un carro muy pequeño e inestable obviamente Pues tienes las mismas responsabilidades que un coche No te puedes estar pasando altos No puedes estar rebasando a la gente cuando te den tu gana No puedes ir en un carril De alta velocidad Aunque Tengas tu longboard super perrona Y sientas que puedes avanzar mucho más que un coche Los monos no lo hagas Y pues en general tratar de respetar todos los señalamientos Y todo lo que respete un carro Tú también respetar Si vas por la banqueta Respetar todo lo que respetaría un peatón Tú también respetar En sí como no estamos catalogados como nada Somos inexistentes ante los ojos de la sociedad No tenemos como tal obligaciones marcadas Pero sí tenemos obligaciones que podemos copiar Como los altos Velocidades etc Y si no eres de las personas que les gusta andar en la calle arriesgándose Pero tampoco eres de los que Quieren andar por las banquetas como Valiéndole madre a la gente Y yo soy ambos Sí soy ambos pero Obviamente el favorito siempre va a ser Esa cosa de ahí La mejor opción para este dilema De si andar en la banqueta Andar en la calle Es buscar una ciclovía Literal Va a haber una ciclovía cerca de ti En todos lados Estés en la ciudad que estés Vivas en la colonia que vivas Si buscas una ciclovía La vas a encontrar Generalmente si buscas una ciclovía Vas a encontrar más Que se crucen con esa O no sé Las ciclovías es el mejor pinche invento citadino Que ha existido Te permite llegar lejos a todos lados Te permite pasar gente como esa Que se para de la nada Y aquí estás en todo tu derecho de ir A lo mejor no la velocidad que quieras Si eres demasiado rápido Obviamente no vas a andar 80 kilómetros por hora por aquí Pero Estás en tu espacio Estás totalmente libre de ir como tú quieras Dando vueltas si quieres Haciendo zig zag, etc Y en resumen Si puedes andar por donde te dé tu gana Nada está regulado en este rollo Nada está regulado en este rollo de las longwords Entonces literal Ahorita puedo ir Por esta calle Obviamente cuidándome Respetando todos los señalamientos de los carros Puedo ir por la ciclovía Dar un poquito más de libertad Si de plano no se puede Pues puedes salir a la banqueta Y ir un poquito más despacio Y con mucho más de cuidado Sobre todo porque Siempre en las banquetas hay casas Y lugares donde puede salir gente A la brava por una puerta Entonces obviamente tienes que tener Un poquito más de cuidado por ese lado Fuera de eso Si puedes ir por la banqueta Así que ya saben No hay como tal Una orden directa Que diga que tenemos que hacer Así que es la anarquía, bebé Podemos hacer lo que queramos Casi lo que queramos No, no se crean Los invito a suscribirse Nuevo video Cada una, dos, tres días Meses A veces Como me dan ganas Pero si los invito a suscribirse Saludos a todas esas personas Que me han estado comunicando conmigo Diciéndome que se están pensando En comprar una Longboard O que están pensando en Desempolvar la suya Y irse por la calle En lugar de tomar el transporte público En carro Un aplauso para ustedes Me da muchísimo gusto En serio No saben cuánto gusto me da Que me manden mensaje O me hablen para eso Entonces Un saludo y un abrazo Sin coronavirus Para todos ustedes Y nos vemos en el próximo video ¡No! 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 Gracias por ver el video.